No sé en qué México iba a jugar contra Venezuela Esperemos que fue como Venezuela Colombia No, que fue como Colombia Bueno, es que... 0-0, cero, 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 cero Nos gusta salir jugando, Colombia, eso me agrada El duelo que quería ver Evidentemente, le va a ganar, wey Kevin ¡Penal! 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 Antunes no me podía fallar con un penal Se la recuperó Kevin, eh Déjame decirte Es malísimo, güey Clarísimo Clarísimo Es que no es defensa La neta, no, ese penal no es ni para reclamar No mames ¿Quién lo tira? Guardado Va Vega, creo Nos va a tirar guardado Guardado que cobra muy bien los penales con México Gola al minuto 5 ¡Vamos, reacción! ¡Vamos! Siempre dije que Vega No falla, eh Bien cobrado, fuerte, cruzado Peligroso porque va a media altura pero va muy fuerte y bien ubicado Si vas a tirar un penal a media altura que sea un reflazo por lo menos y colocado Que así pegue en la lateral, de hecho Estoy ansioso de ver a Ben 10 contra Kevin Yo también, yo también Tengo el morbo Y ¡Ostina! Un amigo, ostina, güey ¿Falta? No mames, güey ¡Oh! ¡Ay, güey! Antuna, güey Así es, así es Güey, ya generó México mucho más dentro del otro partido Pero también lo consiguen un partido ¡Uuuu! ¡Eh, güey! ¡Ihhh! ¡Eh, güey! ¿Se está creyendo lo amenazado este güey? Estoy 18, güey Si yo le sé fútbol, papá Más o menos A veces ahí haces buenos comentarios Pero ¡Decir que le sabes! Entonces, tú dices que le das la 10 al Chucky en el mundial Sí No se la das a Vega ¿Y la 10? Que Vega no le da un... ¡Buah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien, Araujo! ¡No! ¿Querías ver ese duelo? ¿Querías ver a Kevin? ¿Pero este día se lo culió? Toma, espalda, güey ¿Eh? ¿Le tomaron la espalda? ¡Bien, ahí Araujo con la ayuda! ¡No! ¡Otra vez Araujo! ¡No, no, 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 no! Uy, güey, se perdió Rusia Sí, es lo que... Eso iba a decir, güey Que te pierdas dos mundiales seguidos, güey No, güey Lo dijimos pronóstico Güey, voy a caer 1-0 ¡Jajajaja! ¡Favor Colombia! ¡Mamás! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así! ¡Sí, debole! ¡Anímate, güey! ¡Mira adelante Arteaga que estaba en el centro delantero! ¡Sí, rájale o debolea! ¡Anímate! Es un amistoso, si no te animas ahí, ¿cuándo? ¡Bien, vega! ¡No hay nadie! Charly lejísimo, Charly ni aparece, va apareciendo Pésimo eso Henry se salió para dar la pared ¿Quién ocupó su espacio? ¡Nadie! ¡Dale, Charly! ¡Esa es, Santuna! ¡Esa es! ¡Falta mi tarjeta! ¡No! 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 ¡Ya le marcó mi tarjeta! ¡Ya le marcó penal, mijo! ¡No le va a volver a marcar otra! ¡Oh! 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 ¡Golado! ¡Egui, qué golazo, güey! ¡Golazo, güey! ¡No, no, no! ¡Vega, vega, vega! ¡Se sacó la vega! ¡Digo, vega, vega, vega! ¡Vega, vega, vega! ¡Vega, vega! ¡Vega, vega! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Egui, está en otro nivel! ¡Está en otro nivel de Gallardo! O sea, Gallardo no está mal por el momento, pero Arteara... ¡La neta! ¡No, no! ¡No! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Egui, cuánto tenías en ver esto, güey! ¡No, ya! ¡Ilusionadísimo, güey! ¡Que nos echen a Argentina! ¡Que se venga Francia! ¡No, no, 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 no! ¡No, es que es un bolazo, güey! ¡No, es un bolazo! ¡No, el pase, güey! ¡La finta de Vega y la definición! ¡Todo bien, güey! ¡El pase es de Gutiérrez! ¡Pero la asistencia es de Alexis Vega, güey! ¡Así lo voy a decir! ¡Así lo voy a decir! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Colombia es un amigo en defensa! ¡Noooo! ¡Egui, güey! ¡Si no marcó la de Antuna y marca eso! ¡Sí! ¡Qué, salgate pa' allá, pinche Charlie! ¡Gol! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por cierto! ¡Eh, güey! ¿Sirvió cantarla antes? ¡Sí, güey! ¡Es que yo la vi dentro, güey! ¡Es la neta! ¡Clarada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Charlie! ¡Haz algo bueno en tu puta vida! ¡Ay, no, Charlie! ¡Qué malo eres, Tata! ¡Si no te das cuenta, Tata! ¡Si no te das cuenta, güey! ¡Eh, güey! ¡Es que iba a decir que ya van dos juegos! ¡Pero no son dos juegos, güey! ¡Van varios que Charlie no aparece en la selección, güey! ¡Qué bien, Arteaga, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué bien! ¡Tiene muchísima más visión que Gallardo, güey! ¡Es más inteligente para poder jugar! ¡Sí! Es que Gallardo, entiendo que tiene cualidades, pero Arteaga tiene otras que las prefiero. Pero, güey, también tiene cualidades físicas. O sea, que es lo mejor de Gallardo, pues... Es por arriba. El juego aéreo. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, hermanísimo! ¡Spina, sí, güey! ¡Vente! ¡No, le quedó poquito la... un poquito la... Si es que veo a Vega y ya me confío. ¡Eh, güey, no! ¡Henry Martin, güey! ¡Eh, güey! ¡No le vas a ganar tu cuerpo a Henry Martin en tu puta vida! ¡Uy! ¡Es que la remana, güey! ¡Desuda! ¡Pinche puntillón! Es que si iba perdiendo como que... Estabilidad, sí. El equilibrio. Sangre de ganana con México. Se acabó el primer tiempo. ¡Ya! Un tiro libre. ¡Cantado directo! Un primer tiempo en México. Los quiero besar la boca a todos. Es un equipón Colombia, güey. Yo creo que a lo mejor en la defensa es donde les viene faltando un poquito. Y así no puede Comebol con México. ¡Uno de los peores México! ¡Uno de los peores México de la historia! ¡Uno de los peores México de la historia! ¡Y Ecuador! ¡Venga tu programa de esta pobre! Y... ¡No mames, güey! ¿Cómo va a ser eso, güey? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Eh, güey. Si, incluso contra... Contra Uruguay, Chile y Colombia... México tiene números positivos en partidos... Oficiales, güey. En México nada más no tiene números positivos contra... Contra Brasil, güey. Ajá, exacto. Allá afuera tiene números verdes contra todos. Inicio bien Colombia Que golazo Te digo que paso Remata solo Empezamos a ver Nos agrandamos papito Nos agrandamos Acaba de entrar Pero remata solo Quien nos va marcando Quien estorbó arriba en su gran salto Fue un gran salto Quien estorbó Un gran salto, un gran remate El Guti La neta el Guti compite Flojísimo Flojísimo Tienes que ir con más demencia Más ganas Tienes que Morderlo Y más que te la estás jugando Te la haces jugando Chocando Si te están dando una oportunidad como titular Aprovechala Fue bonito bien Los del... Los cambios Oye güey Yo propongo algo Hay que mocharnos la puta lengua los dos Está pasando Leonardo Maldita sea No sé Momento de mostrar mentalidad Calma Yo también Creo que tiene que notar un poco de serenidad Es un partido Si tocamos para atrás Ahorita no hay pedo Calma Pero está bien Pero está bien güey Creo que es mejor prueba un Colombia así No Que al del primer tiempo Claro O sea Llegas a poner muchas cosas güey Los cambios O sea Entraron dos Tres Tres revulsivos Y En cuanto En cinco minutos Te mataron Con un pinche balde de agua fría Pero macizo El Ice Bucket Challenge Oye pero estás de acuerdo que Ponle tú Le dan la vuelta a México Supongamos De perdida te dejó Más destellos Que contra Perú O sea Corrigiendo cosas Exacto O sea Para este tipo de cosas Son estos amistosos Sin importar Los ganas o los pierdas Si los pierdes No te tienes que alarmar tanto Y si los ganas No es para hacer Una pinche fiesta Que ojo Ya estábamos haciendo fiesta Al principio Pero entiendan Que esto es un personaje No mames No mames Que bolazo La mierda No te otra persona La neta No queda otra cosa Que hacer Eh güey Que bolazo Es increíble Y se va alejando De ocho No Es que Colombia Está muy cómodo Sí güey Tiene el balón México no No controla el balón No No liga pases No liga jugadas No liga jugadas Bien Buenísima Atrás 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 Ya va a parar El maldito partido Esas mamadas De la gente La neta Abucheas Pues es por tu culpa Es por tu culpa Por tu culpa Que tengan el partido Pues se ponen a buchear Pues deja de gritar Pedazo Inves Sí güey Ese punto Si se lo odia A los argentinos En el que hablan Del aficionado Pocho Que va A los juegos de fútbol O sea Eso está pasando Más con los Con la balanza De Estados Unidos Que es que No piensan No están metidos En el juego O sea Como está diciendo El doctor García Parecía que México Se estaba acomodando Poquito Poquito Estaba llegando Chávez Una jugada interesante De Lainas Si eres inteligente Te callas el hocico Y dejas que el juego siga Es que ellos Miren Vale güey Ellos van a Gol Cerveza Ajá Ellos van a tomar cerveza Y aquel niño Vaya a correr al estadio A tomarse su foto Y ponen para casa Nos hicieron el voto Y el grito Exacto Yo lo que sé Es que México va perdiendo Tengo que gritar mamás Al rato Correa Te digo Pasan cosas Sí güey El Lainas Me encanta que siempre Sea tan participativo Que al menos Siempre tenga la iniciativa De serlo Es que el Lainas Podrá cagarlo mil veces Y el morro Lo va a intentar Otra vez Eso es mentalidad Sí No se achica Y nunca se achicado Desde que debutó A ver Esto también hay que ponerlo Con calma México jugó bien El primer tiempo Colombia mejoró mucho Fue un tiempo Para cada equipo Y Colombia Aprovechó muchísimo más Los momentos que tuvo Que México Y México no tenía en cancha Dos de sus mejores hombres Exacto Edson Y el Chucky Y el Chucky Y Colombia tampoco tenía Sus mejores hombres Al inicio De un tiempo Que se notó Entra Borré Tiene un mal nombre Los otros Pero Exacto Pero no están en mejor momento Futbolístico Que los que están ahorita O sea Creo que tienen que Bajarle un poquito A su pedo A estar tan exaltados O sea Para eso son Este tipo de cosas Lo detuvieron Lo detuvieron En realidad La derrota No importa tanto Como tal Eso es lo importante De los partidos amistosos Lo que preocupa Es ese segundo tiempo Exacto Que si vas a iniciar Ganando así en el mundial Y te vas a caer No preocuparon Tienen eso De los 90 minutos Porque figuras así No te perdonan Pues Siento que Pasó lejos Igual que la otra Pero el ángulo Es engañoso Yo creo que Es así Pasó de ser Se acabó Que no más No más El río México Es cierto Pero Hay que ser justo Buen primer tiempo De México Mal segundo tiempo De México Y así queda Y así quedó Colombia Simplemente Colombia aprovechó Muchísimo mejor Su momento en el partido Y ahí está O sea Eso es lo que pasa Cuando bajas Muchísimo Los decibeles De tu intensidad Y te duermes Y eso Espero Y lo anotes ahí Tata Porque No puedes iniciar Ganándole a Polonia En dado caso De que lo hagas Y que te duermas De esta manera Te van a dejar Caer el 3 Los jugadores También se les queda Bueno Exacto También Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa